¿Tú qué tomas? ¿Té o café? Yo, este... ¿Tú qué te tomas? ¿Qué es albur? Yo tomo té No, yo, este, no sé, pues vengo a trabajar y voy a hacer unas cajitas Uy, qué aburrido, pero bueno, vamos a ver la lista de materiales Porque yo sé que tiene muchas de Navidad y esas cosas Para la cajita de té necesitamos caja de galletas Fomi, pintura, tijeras, regla, pistola y barras de silicón Pues seguramente nos regalaron en San Valentín, en Navidad, de estas galletitas Que son buenísimas aparte, ¿no? Claro, puedes tener estas latitas o alguna cajita Inclusive si la tienes y es cuadrada, mucho mejor Porque ahí entran perfectos nuestros tés que tenemos por acá Lo que vamos a hacer con esta, que ya pues tiene diseño navideño Que ya chole, ya chole, cuando menos fuera de temporada Un par de meses a descansar mientras retomamos Vamos a marcar con el foamy Pues todo el contorno para poder hacerle otra cubierta Y yo esta lo que hice es pintarla, la verdad rápidamente pintarla Y lo que voy a hacer es pegarle y hacerle una decoración Y también la podemos reciclar o forrarla, como quiera Entonces voy a recortar primero Esto ya hasta le metimos dos pesos Lo que va a ir arriba y va a tapar el muñequito de nieve Y encima le vamos a hacer unas tacitas Que va a llevar ahí pues del té Que dicen que el té es muy bueno porque Es más, después de comer, después de los alimentos Ayuda a la buena digestión Siempre comer algo caliente El tequila, dicen que es mejor el tequila Aquí los del staff dicen que el tequila También Que rico oye Un tequilita o un mezcal Con sal de gusano Entrenle muchachos Es muy temprano, es muy temprano No, no Nunca es temprano Nunca es demasiado El que madruga a Dios lo ayuda, dicen Pues ya Entonces le voy a poner silicón Bastantito para que quede bien Bien puesta Y hacemos presión Y lo que vamos a hacer para marcar Y para poder tapar todo este contorno Lo que vamos a hacer es Solito con la presión del bote Vean Se marca ¿Ya vieron? Entonces queda la línea ahí muy Suavecita Pero ahorita la vamos a recortar Y va a quedar justo del tamaño Entonces Moremos una teterita Dibújele Oh Dios Órale Esa es como la de La bella y la bestia Pero como que no No, así te está quedando, es la verdad ¿Eres ilustradora? Uh, sí Ilustradora Tiene un trompita, ¿no? Si no podemos comprar Acuérdense que en las tiendas de manualidades Venden figuras ya hechas ¿No? Como las que usamos De repente para las tarjetitas Para las postales de Navidad Podemos usar una de esas Aunque a Vivian le está quedando Pues ahí se hace lo que puede Pero no creas, ¿eh? Como que Vas perdiendo la práctica Y entonces, bueno Ya lo que voy a hacer es recortarla Para hacerle Ahí está Y estaría padre hacer esta técnica Que hicimos con servilleta Sí, porque el decopage Se puede usar Eso estaría increíble Muchas, muchas Se me ocurre ahorita que lo estamos haciendo Y no lo pensamos antes Pero no importa O sea, lo podemos Siempre buscar algún diseño Porque sobre todo En este tipo de servilletas Justo, muy ad hoc Para la hora del té Que pues es una tradición inglesa Que hemos empezado a adoptar mucho aquí Normalmente vemos mucho Yo soy más cafetera, sinceramente Pero un buen té Como bien dices Martín Para iniciar el día O después de haber comido pesado Un tecito Cuando te sientes mal del estómago Uno de manzanilla Muy bueno Yo les recomiendo tener en casa Como una caja Donde guarden todos los desperdicios Porque, por ejemplo Este material lo habíamos usado En alguna otra ocasión Y ahora se me ocurría Aquí hacer el diseño Para no utilizar la típica Cartulina o más foamy Pero bueno Inclusive si nos sobran Que el botón Que la estrellita Tener un espacio en casa Si bien no podemos tener un cuarto Cuando menos una caja Donde tengamos todo el material Y lo saquemos ya para Para la hora de Ponernos a hacer manualidades Ya me da miedo Hacer la tetera ¿Por qué? Mejor me la dibujas tú Ándale por favor ¿Quieres? Sí A ver Hazme una Aquí en mi foamy Órale Me puedes ir poniendo esta Y mientras yo te pego esta ¿Como de qué tamaño la quieres? Ay sí Pues un poquito más chiquita Mira por ejemplo acá Este Ya tenemos las servilletas Que podríamos ocupar con Cayeron del cielo El decoupage El decoupage Y por ejemplo Están lindas Mira esta de naranja Por ejemplo Puedes tener aquí Este decorado Con como hacemos un collage Tal cual Y de hecho creo que por ahí Tenemos el ¿Cuál se te ocurre? Podemos hacer también una taza Martín Una tacita Esto nada más para No lo vas a utilizar ya para forrar ¿Verdad? Solo No ya Ese no solamente es para poner Bien pegadito ¿Qué buscas Martín? No, pero ya no encontré A mí se me hace que se da ¿Esto es un tarro de michelada? Ah, aquí está No, quedó Sí quedó como que Como que para la chela ¿Verdad? Ese va Ese va para otra manera Ese va para otra Bueno, es que ahí podemos guardar Que limoncito El chilito piquín Oye, sí, a ver Esta la voy a copiar mejor ¿Qué quieres? ¿Tetera igual? Tetera, me gusta Es que era como que Ay, ay, ay Empecé por la tapa, era Pero bueno, no importa A ver Todos Quédensele viendo No, no, no Por favor, no Oye No va a quedar igual Es que ese trazo Así como Ese trazo como Esa suavidad Que tiene tu mano Al deslizarse Es como la de la trompita Del Walt Disney Sí Ahí está Bueno, ahí está Muchas gracias Mejor esta Pero bueno, ahí está Un poco Qué bárbara Qué amable Ahorita la recorto Aquí con él Y digo, y se me ocurre Que después le podemos Oye, pero me gusta esto Esto de las servilletas Le podemos Le podemos Pasar el Poner pintura Inclable ¿Quedará bien? Si lo hacemos directo Yo digo que A lo mejor Lo que podemos hacer es Ay Mamá Ay, mamá Ay, mamá Ahí está No, mejor Continuamos En lo que estábamos ¿Verdad? A lo que te truje A lo que te truje Mira, ya estoy acá Déjame irte una vez Por las pinturas inflables Ver Cuál telate Que podría quedar Con Con mi Cesta, mira Coquetona Base para tu sala Para tu cuarto de té Que tienes Ay, sí Para tu cuarto de té Ay, qué concentrados estamos Pero mientras Nosotros seguimos aquí Y recorte que recorte Y pegue que pegue Y pinte que pinte ¿Qué les parece Si vamos al Paso a paso Y regresamos Modo de elaboración Toma la medida Del diámetro Y alto de la cajita De galletas Y corta el foamy De la misma medida Para ponerla verticalmente De forma horizontal Pon dos divisiones En la caja Y ensambla Con la vertical Pinta la caja exterior De tal forma Que sepas Que es la cajita de té O también puedes pintarla O hacer una decoración Con foamy ¿Checaron los diseños? Por favor Presúmenles Vean nada más Una cosa hermosa Presúmenles Real Si esta es una Esa es otra opción Y bueno Ya nada más Hacerle las divisiones Yo nomás dejo Que seque un poco Pero yo puedo tomar Este que ya Claro que sí Ay pero mira Este tecito Que me recomendó mucho Max Ah que rico huele ¿De qué es? ¿De qué es? Cuenta el chisme Pues es así como Chay Es un té de querer Té de querer Pero trae Fíjate que lindo Que trae hasta su frase Así como Las galletitas De la suerte Órale Está en inglés Solo los de TBC más latino Nos van a entender Vas Dice Tu grandeza Será medida por tus O sea como por tus regalos No Not by what you have No por lo que tengas No por lo que tengas Sino por tus O regalos O algo así Sí no son todos Por un lado Por un lado los tés Y recuerden Las tazas creativas Que hicimos aquí Que puedes poner tu notita Para Y por el otro lado Ponemos los cubitos Esos de azúcar Delicioso ¿No? Si te antoja Exacto Los edulcorantes Para la que está dieta Etcétera Y chequen la tapa Ahí está Wow Ve nomás Voy a tomar este tecito Delicioso Chulada Y vamos un breve corte Regresamos Hacemos más cosas creativas Chulada